No me siento malo, me siento mejor, H.I.H.O. Tienes toda la razón, no me siento malo, me siento mejor, H.I.H.O. Cómo no decir que no, no me siento malo, me siento mejor, H.I.H.O. Tienes toda la razón, no me siento malo, me siento mejor, H.I.H.O. Cómo no decir que no, no me siento malo, en realidad no conozco la palabra solo cuando la hierba se acaba a las 3 de la mañana y hay que caminar los azules vienen ya, todo salió relax, en el Oxxo una coca encendedor sabana, fuerjo, prendida y regreso pa'l cantón, me acompaña John el mismo caminando con convicción, saltando de un mundo a otro sin cercarte hablando con la luna pero sin enamorarme, los puercos buscan, quieren pero no van a encontrarme ya no queda nadie, me enrollo en la calle, el vicio y sus detalles si no me crees pues caile, a todas horas baile, vienen, van y entran, salen putos cantadores comensales, camote pa' sus males, puro rap real a todas horas pa' que escuches cuando sacamos el jalé si señor pero mira quien llegó, del barrio para el mundo representando Huesco si señor pero mira quien llegó, del barrio para el mundo representando Huesco Si señor, pero mira quien llevó, del barrio para el mundo representa Cada vez que toco el tema, un gallo se va y se quema Que manera la mía de quemar cosas, mi grupo está en la onda El tuyo ni se asoma, no rima ni de broma, no pega ni con porra Ni zorra ni mota, ni chelas ni clonas Dime si vives lo que rimas o a la calle no te asomas Yo crecí con música de cholos y pitolas, desde morros supe como está la cosa Mi boca, un arma peligrosa, cuidado enemigas que puede que se descozan La WCLM está en la zona, sabemos quien controla También quien habla mucho, pero valen poca cosa No puede, no pararán, la isla Z, ese es Ger Canura, Jimmy Zúñiga Si señor, pero mira quien llegó, del barrio para el mundo representando Si señor, pero mira quien llegó, del barrio para el mundo representando No me siento malo, me siento mejor, H.I.H.O. Tienes toda la razón No me siento malo, me siento mejor, H.I.H.O. Cómo no decir que no No me siento malo, 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 malo Me siento mejor, H.I.H.O. No me siento malo, 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 malo No me siento malo, 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 malo Todos tienen sus ideas, todos tienen sus creencias, pero estas son las mías Tanques, bombas, aviones de papel, en el pueblo llueve sangre, si en el mundo no hay fe ¿Quieres algo? Tómalo Opresión, represión, compasión Son palabras que no van con este perro que el grillete rompió Revolución individual, encantamente La fuerza para el opresor Somos hijos del sol, orgullo de mi color Como todo mexicano, laborando 7 a.m. para un culo de patrón Y así pasa, paso Con dinero compras todo, menos tiempo y amor Díselo, dímelo, el tiempo se nos agota Disfruta cada minuto, cada hora Somos todo irrepetible, donde todo es posible Rosas en los fusiles, éramos billones, ahora miles La era de los no prescindibles Los débiles perecen, los fuertes sobreviven Un grano de arena gritando en el fondo del mar Nos están matando, ¿existe Dios? ¿Será posible? Nunca hubo respuesta Un mundo diferente, diferente Dios en cada cabeza Cris es la materia, por eso no olvidamos Adaptamos vida perra, somos Pablo entre rejas Solo simples, corderos, ovejas Nos quitarán el habla y después serán orejas Enfermedad infantil endémica Como en la academia, estas cosas serían Laven el cerebro mi generación Ahora sabe quiénes son Bilderberg